Muy bonita el día de hoy, compartiendo con ese largo repertorio musical que hemos traído para todos su CD Hola, hola, muy buenas noches Y donde está la gente enamorada Hoy descubrí lo mucho que te amaba, cariño mío, que eres sin duda mi gana Y tú, que tantas cosas lindas me decías, siempre encendiste el fuego que llevo en mi corazón Ay, 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 mi corazón Si me tenías, ¿por qué, por qué, por qué te fuiste? Serás mi vida, mi amorcito, serás el dueño de todo el luchito de mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste Y te has reído y me todo un día más de tu colección Adelito el día en que rompiste mi corazón Dime por qué te fuiste, mi amor Ay, 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 ay Mi corazón Ay, 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 ay Mi corazón Dime te niñas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? Serás mi vida, mi amorcito Serás mi dueño De todo y mi amor Mi corazón Dime por qué, por qué, por qué ¿Por qué te fuiste? ¿Qué te has creído? No soy nada más de tu colección Maldito el día en que rompiste Mi corazón ¡Rigo! Sigue, 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 sigue bailando Sigue gozando, sigue bailando Arriba las manos, arriba las manos, arriba las manos los cheleros ¿Y dónde están los cheleros? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde están los cheleros? 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 Yo quiero saber quiénes van a dar esa noche, ah ¿Quiénes van a dar esa noche? ¿Los hombres o las mujeres? Las mujeres como siempre No se escucha, no se escucha ¿Dónde están las mujeres? ¡Que levanten la mano! Esas mujeres fieles ¿Hay mujeres fieles, sí o no? No hay, ¿no? Ok, vamos a continuar Saludos también para los mayordomos Saludos WPC para los mayordomos Para el amigo Jesús David, Guispe, Pérez Para Amy, Sepaya, Guispe e hijos Brayave y Huacique Saludos WPC para ellos Para Irpa Pérez ¡Ricos! ¡Ya estamos aquí! Y somos los super latinos Y somos los super latinos Pero no hay la gente ¡Vamos a irse! ¡Y eso es besita! ¡Sensual! ¡Esa es abuelita! ¡Sensual! ¡Que ricos! ¡Vamos a gozarnos, senores! ¡Vamos a gozarnos! ¡Dónde sale una alegría! ¡Ay! ¡Y ahora! Estoy llorando en silencio, mientras yo te veo pasar Va contándole a la gente, cuando yo sufro por ti El amor me está pasando, mientras yo sufro por ti Quiero que vuelvas a un niño, que es mi vida por favor Dios mío, me estoy pagando, para estar llorando así Quiero que vuelvas a un niño, que es mi vida por favor Y para ti mi amor, y vuelve, vuelve conmigo por favor Y donde están las mujeres solteras Como dicen, solteras, arriba Solteras, arriba Estoy llorando en silencio, mientras yo te veo pasar Estoy llorando en la gente, cuando yo sufro por ti El amor me está pasando, mientras yo sufro por ti Quiero que vuelvas a un niño, que es mi vida por favor Dios mío, me estoy pagando, para estar llorando así Quiero que vuelvas a un niño, que es mi vida por favor Y así, y seguimos Cumbia, cumbia con más sabor El amor me está pasando, mientras yo sufro por ti Quiero que vuelvas a un niño, que es mi vida por favor Dios mío, me estoy pagando, para estar llorando así Quiero que vuelvas a un niño, que es mi vida por favor Que rico, que así lo vamos a ver Así lo bueno La gente ha venido con todo el culo Saludos a mi siempre, el amigo Edgar Que rico para todos ustedes, para mi gente excelera Para los amigos que están disfrutando, lo están pasando bonito La gente que se está divirtiendo Los amigos que están pasando lo de papilia Disfrutando de esa gran pieza patriótica Todora, la mirecita del Carmen Bienvenidos a todos ustedes, por supuesto Celebrando aquí, el 24 de julio para todos ustedes Seguimos disfrutando, y seguimos brindando La calidad indiscutible Melodías al corazón Éxitos maravillosos, éxitos del recuerdo, éxitos del momento Éxitos que te han hecho bailar, gozar, sufrir, llorar A la voz de tu vida Para ti, para que lo bailes Aquí con Superlatinos O Marcino Mendoza para todos ustedes Y ahora, báilalo Y ahora Dios mío, haz que me enamore 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 ¡Vamos! ¡Vamos, recordamos, 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 señores, señores! ¡Esta es tuya! ¡Esta es tuya! ¡Esta es tuya! ¡Esta es tuya! ¡Y ahora! ¡Vamos bailando! ¡Sigue gozando, mami! ¡Sigue gozando, mami! ¡Sigue gozando, mami! ¡Nada no! ¡Gozando, mami! ¡Sigue gozando, mami! ¡Facemaker! Debesar, sin sentir amor Y trae consecuencias, como el dolor Una ilusión, tan superficial Daña el corazón, me hace tanto mal Dios mío, haz que me tengas pobre ¡Dale! ¡Sigue! Y la palma, la palma, la palma, la palma La palma arriba La palma arriba La palma arriba